¿Qué es la poesía? ¿Qué es un poema? La mayoría de las veces, las antologías poéticas están compuestas de autores hombres. Y ha sido una omisión realizar una antología de poetas mujeres. Aquí vamos. La mayoría de las veces, las antología de poetas mujeres. La mayoría de las antología de poetas mujeres. La mayoría de las antología 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 mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!